Eso es la verdad, porque sabes que tú vienes a remontar Yo soy el campeón internacional Y en honor a la gente que me quiere Te pongo la cara en cualquier lugar ¡Aquí, sí, 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 sí! ¡Aquí, sí, sí! Muchísimos de los fanáticos estaban esperando Todo lo que era esta presentación De esta constelación de artistas Para regalar un espectáculo sumamente increíble Para el disfrute de todos ustedes Muchísimos me lo pidieron Muchísimos de nuestros suscriptores nos pidieron Que reaccionáramos a esta FMS Y quisimos traerla a nuestro programa Calambrina Show Para el disfrute de cada uno de ustedes Así que si llegaron hasta este momento del video Suscríbanse, dale a la campanita, comparte, regálanos un like Y de esa manera nos estarías ayudando muchísimo Ve a nuestra cuenta de Instagram Y bríndanos el mismo aporte, el mismo amor Que nos brindas en nuestro canal Vamos a traer para acá la reacción De lo que fue la participación entre Chuty y Letra En octavo de final Una batalla muy esperada Por muchos de sus seguidores Muchos de sus fanáticos Quizás no tuvo esa expectativa Que todos estaban esperando Pero quisimos traerla para acá Para nuestro programa Así que sin menos preámbulo ¡Vamos allá! Con la batalla entre Chuty y Letra FMS Internacional Octavo de final ¡Vamos pues! ¡Bum! A ver que nos traen estos dos grandiosos artistas Una batalla muy esperada Por todos sus fanáticos y seguidores Así que espero que lo disfruten ¡Vamos allá! 56 batalla de Chuty 20 de Letra Victoria 50 de Chuty 13 de Letra ¿Quién va? ¿Quién arranca? Yo, yo, yo ¿Arranca Letra? El Letroide Ok, ok El Letroide ¡México! ¡Para, para, para! ¡México! ¡Están listos para esto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Sónico! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Bum! A ver que sale en la pantalla No lo veo Sale un poco de músico Tocando en un evento Me la creo Gente que tiene buen sentido Y que a diferencia de ti Le pegan bien al sonido Algo que se estudia Lo mío sale de repente Yo soy músico Con lo que está en mi alma Y mi mente ¡Ay! Y porque lo que traigo Es un mensaje transparente No es como tú Que solo traes La mierda de siempre ¡Ay! La mierda de siempre La mierda que manda Me dijes en el cuadro Por eso no avanzas Yo soy el que manda ¿No has entendido Que mis barras Están encima de tu banda? ¡Ay! Eso es solo Pa' que veas, man Eso es la coherencia De un modo visual ¡Ay! Eso ya te gano Y que ha pasado Si con las barras Que toco Con la música Te sientes encerrado Te siento encerrado No iba a terminar por banda Y la banda No se lo cree No rapeas en banda ¡Ay! Mi flow hace Que tú te aturdas Soy como músico de Titanic En mi barco Hasta que escienda No dejo que tocar Te vengo Ay, coñeta Mi flow Está bueno Yo rapeo Superanimal Tú eres el campeón Nacional Bienvenido Pondré la música De tu funeral ¡Oh! De mi funeral Lo pone hermano Y pa' tocar El violín Trana este retrasado Con la espalda El corazón Y la cabeza Atravesado Porque yo soy En el ritmo Dentro del circo romano ¡Oh! Pa' que entiendas Pero el arte Tú me has elegido Compadre Porque sabían Que cualquier mierda Iba a gritarte Pero con un romano Pero de verdad No tienes donde escudarte Yo quiero usar populismo Así que no seas tan primate Yo vengo dispuesto A matarte En este combate No soy populista Yo soy el que te ponen jaque Porque mi mayor defensa Siempre ha sido el ataque ¡Ah! Ahí va ahí dos veces Si quieres te pateo Como que si fuese Un espartano Pero no soy papo Hermano Se corta la pista Como a Chuty Que lo cortaron temprano ¡Ah! En fin Perdió este MC No tiene mati Ni skill Tú serías Como el docer Del free Porque todas las victorias Conducen a mí ¡Oh! Demasiado Esa puta mierda Es demasiado Así que verás Que yo te gano Y te penetra Ya se acabó la arena Un minuto por letra ¡Oh! Estamos viendo un chuty Más fluido No estamos viendo Un letra tan conectado Varias trabaditas allí Que no le suman Para nada Punto a él Y le dan Un margen Un poquito amplio A Chuty Más coherente Con muchas de las cosas Estamos viendo Un letra que No sé qué está pasando Quizás no está En su mejor momento Pero estamos viendo Un chuty muy Por delante de letra Por todo lo que han construido Y cómo ha finalizado Cada una de las barras Para mí va arriba Chuty No por mucho Pero sí va arriba Quizás no es lo esperado Veo que falta mucha conexión Entre ambos exponentes Quizás no se han calentado Todavía para entrar Para entrar en el show Para la demostración Lo que ellos quieren Demostrar a su público A sus fanáticos de México ¡Dij! ¡Dij! ¡Soltan! ¡Uh! ¡Oh! ¡Bom! Minuto libre ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Somos antónimos! ¿Lo has entendido? Tú tienes mucho amigo Eres coherente Pero lo mío No tiene ningún sentido ¡Oh! Yo te doy un palizón No tienes un don La coherencia No te salva En esta ocasión Yo también la tengo Esa es mi reflexión En letras cada vez Es más pequeño Como en pruebas de visión ¡Ay! ¡Oh! Te penetra Porque sabes que te dejo Hoy la mente hueca Pero si miras su silueta ¡Ay! Parece una hipoteca Por cómo le separo en letras ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Dale! ¡Qué buena esa! Por eso mi brother Soy el número uno Y eso jode Los mejores no vienen Y aunque les aplaudan Y yo no falto Ni aunque me exuden ¡Oh! Eso es la verdad Porque sabes que yo vine a remontar Yo soy el campeón internacional Y en honor a la gente que me quiere Te pongo la cara en cualquier lugar ¡Oh! ¡Dale! ¡Buena, buena! Por eso ya sabes que te gano Y no hay nada que hacer Una nueva lección para aprender Elegir a Dios No siempre es el camino del viejo Tú no hables de Dios Porque Dios te va a dejar por fuera Dios es uno solo Está allá arriba Hoy haré que te muera Porque Chuty cuando me ve Se desespera Y que el campeón mundial Realmente eras ¡Ah! Que te quede claro No pierdo el enfoque Puedes imitarme No tener mi toque Porque cuando rimo Soy es un caballo Haga lope Este intenta imitarme Y es tan mediocre Me da una risa Me da hasta tristeza Cuando agarra una rima Y a rapear empieza Porque esa mierda Que tiras pala a la gente Es solo puro ruido Realmente no se siente ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! No es algo que sea diferente Buena esa Sabes que se te cayó La máscara oponente Siempre aparece Con la misma mierda Siempre Se te cayó la máscara No eres tan elocuente ¡Ah! Papi Hay muchos mejores que tú Que te podemos ganar Con estilo y actitud Sabemos que te cagas encima Cuando me ves Porque soy tu contra El dios de la fluidez Papi Por eso yo rapé Y te gano Soy es un marciano Tengo el rap agarrado En mis dos manos Si quieres batallamos Pa' que veas que te gano A pesar de que eres alto perro Te quedaste enano ¡Ah! O como quieras ¡Ruido! 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 Repito Nos estamos viendo Al mejor letra Sabemos que letra Puede dar más Quizás esto Le puede jugar en contra Es una batalla Prácticamente muy corta Muy rápida Y esto Tiene que permitirle A los EPSI Conectarse muy rápido Dentro de la batalla Poder concentrarse Para crear O hacer El mejor daño O el daño Más grande Que puedan hacer En esta corta batalla Para que Los jueces puedan calificarlos Así que bueno No estoy viendo Al mejor letra En esta batalla Estoy viendo Un chute Un poquito más conectado Logrando un poco Más ser certero Con cada una De sus frases De sus palabras De sus construcciones De los punchlines Vemos a un letra Mejor En este minuto libre Pero no lo vemos Tan conectado Así que vamos A seguir disfrutando Vamos allá ¡Último round! 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 ¡Qué bueno es misionero Para despertar al público De verdad Un público de México Que es muy exigente No cualquiera Lo puede comprar Minutos libre Vamos allá Vamos allá ¡Último round! En 3, 2, 1 ¡Último round! ¡Último round! Que ahorita me tiraste Pa' que yo le tirara Populismo Y se prendiera el desastre Pero no sabes Con quién te contraste Aquí hay que improvisar Así que perro Te cagaste Hálame claro Yo soy letra E improviso Y rival que me ponen Yo lo dejo por el piso Ya han pasado los años Ya te estás poniendo viejo Lo que no se te quita Esa cara de pendejo La misma de siempre Mamá hueva narizón Yo siempre te pateo Haciendo improvisación Lo tuyo son solo gritos No es meter corazón Para el arte Tú no tienes libertad de expresión Cagón No me hagas corrección Que si evaluamos la rima Patrón a patrón Yo uso más coherencia Y le meto más emoción Porque al freestyle Soy real Y le entrego mi devoción Bueno ¿Quieres saber qué hora es? Ya tenemos mil años Escuchando tu estupidez ¿Se acuerdan la batalla Que estuvo contra el Mecha? La entrada más perfecta Pues mira cómo llegó fecha ¡Último! Ya nos cansamos De ese maldito circo Si quieres improvisar Propon algo distinto Letra improvisando Mata este extinto Porque realmente parece Perri el ornitorrinco El pasito de la mesa Lo vuelvo a replicar Y la gente de México Se vuelve a bailar Esa es la verdad Porque si no gano el evento Les doy el momento más viral ¡Qué buena, buena, buena! Le junto campeón Porque ya sabes qué Me vas a comer los huevos Porque voy prendido fuego Siempre hay un viejo Para enseñarle Cómo se hace esto a lo nuevo ¡Último! ¡Apréndelo amigo! Aunque sea mi rival Esto se hizo un asesor Escoge el papo Eso todo el rato No por nuevos ignorantes Que vienen por un contrato ¡Guau! Pero qué cabrón Y tu primer minuto campeón No ha respondido Ni uno en la ocasión Y en eso que no responder Se supone que Dios soy yo ¡Ah! No estoy temblando Es por todas las réplicas Que están dando ¿Qué? Porque soy perfecto Pero no se ha caído el vivo Por eso gano directo ¡Último! Soy superior Porque ya sabes No tienes nada que hacer Sin gritarme lo hecho de 10 Cada una de mis frases Son clases de madurez ¡Se acabó! Como lo digo No veo a un letra muy conectado Lo que estamos acostumbrados Es un letra más fluido Más potente Siendo un poco más grotesco Más fuerte Aunque bueno Él está De una u otra forma Generando una identidad Vamos a ver ¿Quién gana acá? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chuti! Unánime ¡Wow! ¡Wow! Muchísimas gracias México Por llevarme corazón Venezuela en la casa Sí, de verdad que vi a Chuti Ganador desde el principio Estuvo más conectado Muchas gracias México Muchas gracias Bueno, terminamos escuchando Algunos abucheos allí del público Si quizás el resultado O la decisión No es del agrado de todos Pero, como lo dije anteriormente Vi un Chuti más conectado Dentro de esta batalla Lo vi conectado desde el principio Quizás no fue tampoco Su mejor noche O su mejor presentación Al igual que de letra Pero vi a un Chuti superior Por poco Pero sí muy superior Tres trabadas de letra Que no le permitió quizás Fluir un poco más Tener una conexión más pura Generar ese punchline directo Dentro de las construcciones Hubieron uno que otro Destello maravilloso Pero no le alcanzó La noche para letra Para superar a un Chuti Que comenzó un poco más conectado No queremos decir Que fue muy amplia La decisión Ni que Chuti estuvo colocándolo mejor Porque no se ve que estaba Era el comienzo de la noche Estaban empezando apenas A calentar los MC Y esto fue Lo que determinó los jueces Dieron a Chuti como ganador Esto fue Octavo de finales Chuti versus letra Espero que les haya gustado Esta reacción Recuerden suscribirse A la campanita Compartir Regalarnos un like De esa manera Nos estarían ayudando muchísimo Y nosotros sumamente agradecidos Con todos ustedes Por el amor y el cariño Que le siguen brindando A nuestro canal Vayan a nuestra cuenta de Instagram Y bríndenos el mismo amor Que nos brindan acá En nuestro canal de YouTube Vean Instagram Calamina Show Escríbenos al DM En las historias O escríbenos al DM El tema El artista Que ustedes decían Que nosotros reaccionemos Y con mucho gusto Lo traemos para acá Para su canal favorito De las reacciones Espero les haya gustado La reacción Espero que sigan aquí Porque voy a traer Mucho más De esta FMS Internacional Así que mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vlad y Calamrina Y esto fue una reacción más Por aquí Por aquí Por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calamrina Show Y adiós Pues nos fuimos ¡Bum!